Que ya arrancaste de tu vida La página que cuenta nuestra historia Que ya sacaste de memoria Todos mis besos y caricias Que forman parte del pasado Y no deseas saber De mi existencia Que esta vez si te perdí Eso le dices a la gente Que traigo mala suerte con mi paso Que nuestra unión era un fracaso Que solo he sido un trago amargo Un mal capítulo en tu vida Que ya no quieres recordarlo Porque en ti ha muerto el amor que había por mi Será, será Será que has lanzado Mi amor al vacío Dejando con frío Mis madrugadas Dejando el fantasma De tu aroma en mi almohada No será, será que olvidaste Nuestras noches diamantes Tus besos, mis besos Tu cuerpo, mi cuerpo Cuando juntos probamos Las intensas pasiones Es que solo da el amor Y mientras tanto yo aún comento Que tu fuiste la única sonrisa Que me dibujo la vida En mi camino solitario Y que a pesar de lo que digas Tengo esperanzas de que vuelvas Y de no hacerlo en abandono moriré Será, será, será Será, será que has lanzado Mi amor al vacío Dejando con frío Mis madrugadas Dejando el fantasma De tu aroma en mi almohada O será, será, será que olvidaste Nuestras noches diamantes Tus besos, mis besos Tu cuerpo, mi cuerpo Cuando juntos probamos Las intensas pasiones Es que solo da el amor 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 Gracias por ver el video